Vámonos Mac Attack, Mac Attack Te parecerá bonito Bueno, vamos a ver El terrorismo en Sunset Península, cómo va Con estos GTX, categoría random Uy, Dios mío Aquí no se puede hacer paralelos, ay Dios mío, no me quiero meter aquí Lo paso, lo paso, lo paso Madre mía, esta zona no se puede hacer en paralelo ¡Hala, hala, hala! Le frenan el 3, 5, 4, 3 ¡No! He intentado ahí, ganarle por aceleración Y casi la preparo El drift no es en este modo de juego, señor de delante ¡No frenes ahí de esa forma! Bueno, con este coche, igual, es diferente Sí, ese que no tiene que frenar 500 metros antes Claro Si eso le da para girar De esa forma Con un coche a la derecha Ya, pues me... Total time penalty is about two and a half seconds Abrir la boca sería... Sería estropear esto Sería estropear Sería estropear Ah, si no tienes cockpit, quédate con el T-150 No... No pierdas el tiempo Sería tontería Aprovecha el T-150 Y ya habrá tiempo para mejorar más adelante No te... No tengas prisa En fin Bueno, yo no voy a parar Los de los demás 5, 4, 3 Mi compañero pensó Se está yendo, eh Se está yendo delante Uy, casi lo pierdo ahí Me cortamos el hueco Me adelantamos Al menos este de la izquierda Uh, míralo Otro, otro mal ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no veráis al lado Si hay un coche? Tío, de verdad Que no es tan difícil Es que no es tan difícil Pero vale Que el juego es una basura Lo sabemos de sobra Que tan tesoro Ni soy incompetente Lo sabemos de sobra Pero ¿Cómo es tan fácil Que la gente gire Sin saber que hay un coche al lado? Y es que encima Evidentemente el juego A ver, que es aleatorio De las sanciones Que no es cuestión De que me tenga manía No, no Que da igual Que puedes cargarte A alguien de forma Deliberada a lo bestia Y son cero segundos Porque da igual Pero es que es tan difícil Entender que hay Un puñetero coche al lado Es tan difícil No girar a lo bestia Cuando hay un coche al lado Que no es cuestión De que te abras tú Yendo por dentro Es que estás por fuera Y te da igual Y te da igual Es desesperante Es más desesperante Porque lo de Tante Ya lo sabemos A estas alturas Que son lo que son Que no, no saben Ya, bueno Ya, pues eso Bueno, la gente También es cierto Madre mía El Shouka hay aquí delante Ya verás Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Sancioname para mí también Venga, sancioname Sancioname ¿Eh? Jo Por favor A ver Cinco, cuatro, tres Uy, Dios mío Ese de ahí, ese rojo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El takedown Ahí va el takedown A pesar de esto, he estado más cerca del Penzoil que antes Original de Forza 4 o no? Original de Forza 1 Forza 4 fue el último que tuvo el juego El circuito Este estuvo en Forza 1, 2, 3 y 4 Ay, Dios mío Bueno, proseguimos para Bingo Mira, tiene 4,5 lesías delante A saber por qué No es terriblemente complicada Es muy difícil Ay, Dios mío, no hagas aquí un paralelo, por favor Vale 5, 4, 3 Estamos perdiendo la vida aquí, detrás Vale A ver si podemos salir bien en el oval Y hacer algo decente Uy, casi lo pierdo ahí Aunque peor es de delante Vale Voy a aguantar por fuera Así de claro Sí, vamos Sí, vamos Ahí va, ahí va Ah, tenía que pasar todos frenos ahí Ahora sí me meto, eh Bueno, estoy aquí Nada, no es suficiente Pues no somos capaces, eh No va a adelantar nada más El audio nos está bloqueando Lo bestia Uff Mal, mal, mal Acima lo que he perdido ahora Cuidado Mucha tierra ahí Esto se mueve muy fácil Ni de coña, eh Parece que hay nivel en esta sala Sí, a ver si paran A ver cuántos paran y cuántos no Esto va a ser importante Yo no voy a parar Lo tengo bien claro Ya se lo pierde el ese arco Ahora adelante Y lo mismo de antes Espera Voy a hacer algo diferente ahora A ver ahora Waifu No, allá no Allá no Hostia Pero Hacer esa curva en paralelo Tela, eh Es muy difícil esa zona A ver si puedo pillar al Audi Cuidado con el gas Eso es sanción, ¿no? El de delante Yo diría que sea Bueno, encima lo ha aliado con el muro Bueno Hala, adelantado Bueno, adelantado Pero Pero, pero Pero, pero Delante tienen que parar muchos Y no estamos jodidos Vale, vamos A ver cómo correr respecto al Audi Mi autometro siempre a tope En el volante siempre a tope En el simulador pues lo bajo Lo que vea necesario Pero siempre a tope Nada de bajarlo Nunca bajes los Newtonmetros de la fuerza En el volante Bajalo en el simulador Vale Mitad de carrera no para nadie Delante, eh Lo llevo jodido, eh No ha parado nadie No sé yo, eh Mira detrás Mi compañero adelantando Al final el Audi Se viene abajo Es 15-nitón metro este En el club esporto de plus Esta seguramente sea la vuelta rápida La primera que hacemos Sin ningún tipo de De tráfico Debería ser la vuelta rápida Personal Espero que delante haya Bajón de ruedas, eh Si no para nadie Si no Si no está jodido Con esta mierda de curva No va a ser vuelta rápida Personal, creo yo Estoy yendo igual que el de delante Exactamente igual en esta vuelta Sí, bueno, sí Aún así estoy bajando Cuatro décimos Tranquilo Cada uno lo lleva como quiere No pasa nada Si tú lo querías llevar más suave Lo llevas más suave Y no pasa absolutamente nada, eh Para cinco es Para la mayoría de gente poco Pero Que si tú lo quieres llevar a menos No hay absolutamente nada Ha parado el primero, creo No hay nadie Que tenga que decirte que está lo cual Tú lo llevas como quieras Es tu volante Son tus manos Es tus brazos Sí, ha parado el primero Correcto Claro, saldrá detrás de nosotros Pero cerca Vale Sería importante no meternos en pelea Con el de atrás Porque delante Si se cae alguno O para alguno Hemos ido igual que el de delante Exactamente igual Viene con ganas, eh Viene algo más que con ganas, eh Viene más rápido que yo Ay, cuidado Ese piano es muy malo Hago hecho el de delante Porque nos hemos acercado un poco Diría yo, ¿no? Sí, no mucho Va a ser difícil, eh Vamos P5 ahora ¿Dónde está el alcaparado El que va primero? Importante salir bien a lo vale Evidentemente Vale Muchas gracias por ese Uy Hay un sub Pero no veo de quién Porque no aparece en el chat Parando el primero también, eh Están parando muchos, eh Están parando muchos delante Nosotros no paramos, eh Vamos a llegar justos Pero no paramos No, no llegamos juntos Llegamos bien con las duras Las duras llegan bien Vamos a ver, eh Vamos a ver Haz mucho miedo eso 9 y 5 segundos Claro, si los de delante No van a parar y mueren de ruedas Vamos a ver Vamos a ver Todo el segundo El primero está muy lejos No, mal, 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 mal Bueno, no sé si se me ha salvado Pero Cuidado ahí con la atracción No parece que esté pidiendo El de delante más De lo que debería, eh Para morir de ruedas Uy, lo has liado ahí Lo has liado ahí Tiene muchas trampas Este circuito De Sunset Península Cuidado Vale No es que más Tengo los 3 segundos De sanción inventados Así que No vemos al otro, eh No vemos al que viva líder, eh De momento detrás Me he vuelto a acercar un poco al segundo Pero tiene que morir mucho, eh Yo sé que no voy a perder ritmo O si perdemos es muy poco al final La última vuelta Ah, sí, mira Sí está ahí, sí está ahí Sí está ahí Será ese Sí, sí, sí que está Sí que está Bloquéale Vamos, bloqueale lo que puedas Por favor Sí que estaba ahí Asumo que es ese, vamos Ya ha pasado Pero bueno, el sombre Pero, pero, pero ¿Qué pepino me llevas? Madre mía Pero si estaba lejísimos Bueno, está peleando Pero ya ha pasado ya Pues nada Ese a ganar Digo yo Madre mía Pirti ¿Cómo viene? Va a ser pelea por el P4 Voy a no tropezar No va a ser por podio Va a ser por el P4 Además no perderé mucho tiempo Cuando me adelante este señor Vale ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Holo! Pero bueno Pero bueno Pero ¿Qué es eso tú? ¿Pero qué misil me llevas? Pues nada, oye Le quedan dos vueltas para pillar Al P2 Al P1, no, no Pero, pero eso Por favor Pero, pero Pero ¿Qué bop es este tú? Es cierto que es una parada Pero No sé yo Venga, eh Le aguantamos bien Y parece que va a ser P4 Salvo sorpresa Vamos a esperar por el P4 El tema es que este Que este señor Llegue al P2 al final Y que haya salseo Es la única posibilidad Sí, sí Parece multiclase Qué locurón, por Dios Detrás ya no viene nadie, ¿no? Por lo que veo Se ha ido largo ahora este señor Estamos algo más cerca del Segundo, diría yo El primero ha perdido bastante Sí, sí Diría que nos hemos acercado al Al segundo Pero no hay tiempo ya Pero oye Si le pilla la última vuelta Sí, sí, sí Está perdiendo tiempo, eh Claramente Ahora Parece que bastante Y el primero El primero No El primero El primero está muerto El primero está muerto 5.4 ¿Qué está pasando? A ver si no tuviera 50 horas de sanción Igual Sí, sí Están muertos Los dos primeros creo Totalmente Están muertos Vamos 4 y 3 segundos Pero claro Tengo No, no Tengo 3 más No, no puedo Bueno No, no tiene sanción Madre mía Vale Podemos Podemos ganar puestos O perderlos Vamos Última vuelta Se puede, eh Se puede aún hacer podio Parece imposible Pero se puede Incluso con la sanción Porque parece que están muertísimos todos Bueno, no es que lo parezca Es que están No es que lo parezca Que meta seguro No puede más No puede Y ojo a este Ojo a este Tiene 2 y medio Ojo a este Que acabamos pedos Que acabamos pedos Y hago bien esto Vamos Vamos Eh, parecía imposible Hay que sacar un segundo Pero me parece Bueno, le corre mucho el coche en recta Claro, tengo que hacer esto ahora Evitarlo Claro, si hace bien la entrada global Me jode, eh Pero tiene las ruedas muertas Vamos No, igual no, eh No, no me da No, no me da No me da No, no, no No me da Bueno, me tiene que recuperar todavía Igual sí, eh Corre Igual sí me da Sí me da, me da, me da Pedos Sí, señor Sí me da, sí me da, sí me da Sí, sí Me haré cortado ahora Pero no Eh, sí, sí, sí Vamos Oye Es que lo que mola del tema del desgaste exagerado Diferentes estrategias Es que es guapísimo Lo que te da eso Es guapísimo todo eso Es que eso Es que eso se puede explotar en este juego De una manera maravillosa Que igual, eso Eh, te puede salir mejor No parar, parar Hacer una parada un poco antes Un poco de... Lo que sea, ¿sabes? Es que eso te da unas posibilidades de verdad Esta mierda El que ha parado El que ha parado ha ganado, no Ha ganado, ha aplastado Once segundos Un segundo